si mezclas una banana con clavos de olor te aseguro que nunca más volverás a usar otro método ya que este es el más efectivo y ahora verás para qué y cómo hacerlo aunque te parezca extraño desde que sepas para qué lo estoy mezclando te confieso que vas a querer hacerlo enseguida todo el que lo ha visto queda fascinado con esta receta ya que los resultados que obtienen son súper beneficiosos y por eso te lo compartiremos el día de hoy así que no te saltes ni un segundo de este vídeo porque también te diré por qué debes mezclar banana con canela mira el vídeo hasta el final porque me lo vas a agradecer cuando sepas lo que hace como sé que este vídeo te va a gustar para no perderte los otros tienes que darle like a este vídeo suscribirte al canal y activar todas las notificaciones pulsando en la campanita para que seas parte de esta comunidad de casi dos millones de suscriptores de gente a la que le interesa cuidar su salud con remedios y algo más en este momento te enseñaré a preparar esta receta casera la cual ha dejado muchas personas encantada por sus increíbles resultados tanto la banana como los clavos de olor son ingredientes que casi siempre tenemos en nuestra cocina ya que son muy utilizados en nuestro día a día pero lo que muchas personas no saben es que cuando mezclamos banana con clavos de olor estamos potencializando aún más sus beneficios pero antes de mostrarte cómo preparar esta receta debes darme unos minutos de tu tiempo para decirte por qué debes mezclar banana con canela ya que la unión de las cualidades nutricionales de la banana con canela es excelente dando como resultado un remedio natural con increíbles propiedades sedantes y relajantes las cuales ayudan a dormir bien y levantarse renovado además ayuda a reducir los niveles de cortisol hormona que se libera ante situaciones estresantes qué beneficios tiene el plátano o banana con canela la canela es ideal para eliminar el azúcar de los alimentos por eso es ideal para acompañar el plátano además ayuda a facilitar la digestión algo indispensable para conciliar el sueño la canela también mejora la circulación y regula la tensión arterial así que si sufres de estrés o no puedes conciliar el sueño este remedio es ideal para ti así que compártelo ahora mismo con tus amigos y familiares para que ellos también sepan estos importantes beneficios ahora vamos con la receta para ello necesitaremos una rama de canela una banana y medio litro de agua preparación su elaboración es bastante sencilla lo primero que vamos a hacer es partir la banana en trozos pequeños con todo y su cáscara luego la vamos a agregar en una olla junto con la rama de canela y luego le agregaremos el litro de agua después procedemos a llevarla a la estufa y la dejamos hervir por unos 10 minutos y cuando esté lista la cuelas si deseas le puedes agregar un poco de miel para mejorar su sabor debes beber esta infusión 30 minutos antes de ir a dormir te aseguro que no te arrepentirás ahora continuamos con la receta principal del vídeo y es porque todos están mezclando banana con clavos de olor tanto la banana como el clavo de olor tiene propiedades que relajan nuestro cuerpo ya que muchas veces el estrés no deja que nuestra mente se regenere al 100% pero con esta infusión le podrás decir adiós a los desvelos estrés tensión muscular y dolor de cabeza ya que la banana es la mejor opción a la hora de conciliar el sueño y relajar tus músculos esto es gracias a que la banana es rica en potasio y magnesio ambos elementos son beneficiosos para el sistema nervioso e ideales para la relajación de los músculos el té de banana con clavos de olor es una bebida muy fácil de preparar para la cual puede contribuir con la relajación y ayudarnos a crear una rutina de sueño para que puedas descansar bien por las noches ya que no descansar correctamente genera en nuestro cuerpo bastante estrés y dolor de cabeza hay personas que recurren a ella de manera puntual mientras que otras deciden probarlo con regularidad antes de continuar es necesario que tengas en cuenta que el insomnio no se cura con esta bebida sin embargo ésta si puede sernos de mucha ayuda a la hora de relajarnos y mejorar el sueño ya sabiendo lo que hará esta potente mezcla por ti vamos con la elaboración ingredientes dos bananas clavos de olor y tres tazas de agua preparación quita la cáscara de las bananas y luego ponle al menos 10 clavos de olor a cada banana deben quedar así como se te muestra después agregamos las 3 tazas de agua en una olla y agregamos las bananas y la ponemos a hervir por unos minutos luego apagamos el fuego y la dejamos entibiar un poco después colamos también le puedes agregar un poquito de miel si así lo deseas modo de consumo bebe esta infusión 20 minutos antes de dormir te aseguro que al día siguiente parecerás otra persona por sus increíbles resultados si quieres recibir más vídeos cortos como éste que te ayuden a cuidar tu salud dale like al vídeo suscríbete al canal pulsa en la campanita y activa todas las notificaciones para que no te los pierdas ahora que ya conociste estas dos recetas dime cuál de las dos te gustó más y cuál vas a decidir probar primero recuerda decirme en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este vídeo para regalarte un corazón en los comentarios por tu apoyo a este canal si tienes alguna duda déjala en los comentarios y rápidamente te responderé subimos vídeos todos los días de este y otros temas de salud queda seguro te van a interesar a continuación te dejaré este otro vídeo que también te va a servir nos vemos mañana con otro vídeo bendiciones para ti y toda tu familia abona amén abono